La guerra es inevitable, debemos destruir para luego crear, no somos jedis. Empece a escuchar rumores sobre el regreso de Tron como heredero del imperio. Que pasara cuando encontremos a Tron? Poder como jamás lo imaginaste. Pasé gran parte de mi vida luchando en una guerra. Por eso ahora quiero convencerlos de ayudarme a evitar otra igual. Las dos sabemos quién te podría ayudar. Ella sigue tan obstinada como siempre. Apuesto que tu maestro te creyó difícil algunas veces. Anakin no pudo terminar mi entrenamiento. Yo me alejé de él, tal como luego me alejé de Sabine. Tú jamás me hiciste las cosas fáciles. Maestra. Como jedi, a veces tienes que tomar la decisión que nadie más puede. Pero cuento contigo para llevar esto a cabo. A veces tenemos que hacer lo correcto sin importar nuestros propios sentimientos. Cinturones abrochados. Si no detenemos a Tron, todo será en vano. No tienes ningún poder. Anakin hablaba muy bien de ti. No estoy aquí para discutir mi pasado. Tenemos mucho trabajo que hacer. Una vez una rebelde, siempre una rebelde. www.cinturones.com Cuatro. Yo puedo. ¡Ah! Elsa Pérez.